Tienes más ganas que nunca de volver a viajar. Y al planificar tu próximo viaje, tienes muy en cuenta que lo harás tomando más cuidados que antes. Y para eso tienes Asiscard, la asistencia al viajero que te brinda todo lo necesario para volver a viajar más tranquilo. Porque tienes cobertura COVID-19 y hasta un millón de dólares en gastos de asistencia médica. Tienes fechas flexibles y disponibilidad de cambios sin penalidades. Tienes beneficios adicionales en caso de interrupción o cancelación de viaje por COVID-19 y descuentos en test PCR en más de 100 laboratorios del mundo. Tienes Telemedicina 24-7 y en tu mismo idioma desde nuestra app. Tienes la asistencia médica al viajero líder con 50 años de experiencia, que te acompaña y te da tranquilidad para que volver a viajar sea tan placentero como antes. Tienes ganas de viajar y nos tienes a nosotros. Tienes con que Asiscard viaja más tranquilo.